Se hizo entonces el cambio, ataca ahora Nacional. Atención porque va al centro, al área, buscaban el golpe de cabeza. La saca, la saca en el fondo, Plaza Colonia. Cuando buscaba la pelota, Mario Rizzo es lateral. Es lateral por derecha para el bolso, va a jugar el Puma Rodríguez. Automotora NIL busca y en contrato, auto cero kilómetro usado con la mejor garantía y respaldo. Automotora NIL, Atanasio cierra 850 en las piedras. Telefono 23, 64, 35, 82. Balón que va jugando, cándido, cándido para Monsiglio. Monsiglio entregó por derecha. Atención porque se viene Nacional. Pelota larga, busca el bolso, la tiene Gigliotti. Gigliotti, el disparo, pegó en el paro, el rebote. ¡Está gol! ¡Zabala! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Zabala. Zabala, señores, el número 22. Una pelota que pegó en el palo. Y le quedó servida a Zabala para poner el gol. Para poner la victoria para Nacional en el parque. 84 minutos de partido. Llegaba y llegaba el bolso. Y apareció el gol de Zabala. ¡Gana el tricolor en el parque 1-0! Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. 100% desde el banco de suplentes. Llega el gol de Nacional con un mérito totalmente del arquero. Del arquero no, del argentino, perdón, Gigliotti. Que se dio media vuelta, remató. Sacó una pelota que pegó en el caño. Reventó el caño izquierdo del arquero, Guirín. Y le quedó ahí, prácticamente, abajo del arco a Zabala. Que definió cortito. Abre el marcador Nacional, que lo venía buscando. Todo el partido no se le daba. Logra estos tres puntos importantísimos en el parque central. Era una cuestión de tiempo que llegara el gol de Nacional. Le hace muy bien el movimiento, Gigliotti. Muy bien el giro y el remate que saca. De sorpresa la pelota, da en el palo. Y a Zabala le quedó un caramelito. Un caramelito a Zabala para realizar el gol. Nacional 1, Plaza Colonia 0. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.